En el capítulo anterior de Amores Cruzados, Jennifer decidió parecerse a su amiga para intentar conquistar a Mark. Mark se dio cuenta de que extrañaba a Sophie y le envió un mensaje. Y Sophie tuvo una entrevista que prometía cambiarle la vida. Jennifer salió del centro comercial al atardecer, luciendo como una persona totalmente diferente. George rasgados, campera de cuero, realmente no era su estilo. Parecía un adolescente rebelde y en la forma de vestir también se parecía mucho a su amiga. Caminó lentamente hacia su casa sintiéndose la reina del universo. Pensaba que ese cambio definitivamente era lo que necesitaba para atraer a Mark. Llegó a su casa y comenzó a tomarse fotos que más tarde subiría a su perfil en internet. Allí tenía como contacto a los vecinos, así que esperaba que ese mismo día vieran qué diferente estaba, mientras planeaba cómo cruzarse al hombre que le gustaba de forma casual en alguna parte del edificio. Al otro lado de la ciudad, Sophie, Alex y Joey llegaron a la casa donde las chicas vivían. Alex invitó a su amigo a quedarse a cenar, así ajustaban algunos detalles sobre la fiesta. Si bien faltaban aún dos semanas, estaba encantada con la idea y ya tenía casi todo calculado. Mientras tanto, Sophie encendió su celular que se había apagado a la mañana por falta de batería. Fue allí cuando el mensaje de Mark le llegó. Lo vio y recordó lo mal que lo había tratado solo para defender una amistad con una mujer que no se había dignado a aparecer en los últimos tiempos y que ni siquiera le respondía a los mensajes. Al verlo, quiso pedirle perdón por eso, así que le respondió y le ofreció verse al día siguiente en un bar nuevo en la ciudad, en el que ella se iba a presentar. Sería su primera actuación como solista, y fijó la hora después de su show, ya que le daba vergüenza que él la escuchara cantar. Mark estaba en el trabajo cuando su celular sonó. Leyó el mensaje y la alegría lo invadió. Por primera vez, luego de tres largas semanas, volvería a ver a Sophie, a escuchar su voz, a tenerla cerca. Por otro lado, Sophie le contó a Alex y Joey sobre la reunión que acababa de acordar, y Joey le respondió que estaba feliz de que eso pasara. Sophie, sin entender mucho, le preguntó por qué, y su vecino le contestó que por lo que Mark sentía por ella, probablemente verla lo alejaría de la vida que estaba teniendo. Y fue allí cuando tuvo que contarle el problema de Mark con las mujeres y el alcohol. Jennifer se fue a dormir temprano esa noche, pero en lugar de dirigirse a su habitación, como siempre lo hacía, esta vez fue a la de Sophie. Se acostó en su cama y pasó la noche allí. Realmente estaba obsesionada con la idea de ser como su amiga. De hecho, moría por estar en el lugar de ella. ¡Gracias! 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 Más información ¡Gracias! ¡Gracias! Más información Más información